El libro centroamericano de los muertos con el que poeta Valam Rodrigo mereció el premio de Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2018, agotó casi en tiempo récord su tiraje de 3.400 ejemplares. Esto fue dado a conocer por el propio Valam durante la presentación de este poemario en la librería José Emilio Pacheco del Fondo de Cultura Económica, al lado de los poetas Fernando Trejo y Fabián Rivera. Sostuvo que desde hace tiempo había querido realizar la presentación de este volumen en el citado lugar, pero sucede que por fortuna el título se agotó en prácticamente todas las librerías del Fondo de Cultura Económica de México. Libro centroamericano de los muertos, obra ganadora del premio de Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2018, avance en un éxodo que inicia en el río Suchiati y termina al cruzar el río Bravo. Valam Rodrigo realiza a lo largo de estas páginas un poemario testimonial de carácter social que haya sus raíces en otorgar la voz poética a los centroamericanos que vivieron en casa de sus padres, incluso antes de llamar al albergue a sitios de asistencia y apoyo. Las secciones, cada una determinada por el país de procedencia de los migrantes que conforman este libro de memorias, a decir del jurado integrado por Mariana Bernández, Jorge Fernández Granados y Óscar Oliva, es una muestra que permite ahondar en la comprensión de la condición humana y dar testimonio de una experiencia vital que refleja el presente. Para Tevio de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza. La agrupación norteña Vagón Chicano confía en cumplir uno de sus sueños y trabajar con la cantauctora mexicana Ana Gabriel, por lo que buscarán la manera de acercarse a ella este año. El grupo que actualmente promociona el tema Milagro, con el cual se desprende su nuevo álbum Corazón Tonto, reconoció que no han tenido ningún tipo de acercamiento con intérprete de Simplemente Amigos y Hay Amor, pero confían en poder trabajar con ella. Resulta que la señora en cierta ocasión hizo unas declaraciones de que la música norteña romántica de Vagón Chicano le gustaba mucho, y por ese motivo es que buscamos la oportunidad de que se haga realidad, declaró a través de un comunicado el acordeonista Eleazar Torres. Vagón Chicano está por cumplir 30 años de trayectoria y por ello le gustaría celebrar en grande junto a la cantante de 63 años. Aunque no hay contacto con la intérprete buscaremos la manera de acercarnos a ella, pues de hacerse posible sería lo máximo como un gran sueño, pues la señora es toda una artista, lo cual nos halaga y si nosotros grupos ha trabajado con ella, ¿por qué nosotros no indicó? Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza.